¡Ay, lo que hemos comido! El problema es lo que hemos comido, no que nos vamos a comer. Señores, 40.000 ejemplares se vendieron del último trabajo de Ángela Quintas, de su libro, para enseñarnos a adelgazar. Y el doble se venderán, estoy absolutamente segura, de su nuevo trabajo. Las recetas de Adelgaza para siempre, que era el título del que anteriormente les contaba. Hoy está con nosotros porque tenemos muchas dudas sobre cómo enfrentarnos a una dieta y sobre todo a nuestro día a día, porque ya no se trata de adelgazar o de mantenerse, sino también a veces de saber comer. Aquello que el hacer deporte hace unos años era como algo absurdo, y hoy todo el mundo quiere hacerlo para mejorar su calidad de vida. Y entiendo que comer bien es mejorar también tu calidad de vida, de sueño, de agotamiento, de ilusión, de sonrisa, de todo. Y justo nos han pasado agua. En las dietas siempre el agua. No sé cuántos litros de agua. Ángela, eso es un show. Es un show porque tienes que estar, dale que te pego a la botella y dale que te pego al baño. Y te corta tu tarea laboral. Yo siempre digo, el agua, lo que cada uno necesite. ¿Ah, sí? Claro, que no se nos olvide que los alimentos también tienen agua. O sea, que lo de dos litros de agua obligatorio no. Pues es que hay gente que no llega. Es que hay gente que realmente beber dos litros de agua para ellos es un sacrificio. Entonces, lo que tú necesites. También es verdad que ahora en invierno tomamos más infusiones. Todo eso también es agua. ¿Qué son las calorías vacías? Las calorías vacías son calorías que prácticamente no tienen nutrientes. Entonces, tú imagínate que tú al final del día tienes, no sé, 1.500, 2.000 kilocalorías para repartir. ¿Qué será mejor? Consumirlas llenas de vitaminas, minerales, aminoácidos o tomarlas en forma de calorías vacías. Pues voy a elegir alimentos que me proporcionen eso. Eso es la diferencia entre alimentarse y nutrirse. Es decir, alimentarme cubro solo mis necesidades calóricas, pero yo me quiero nutrir y quiero que estén llenas de vitaminas y minerales. Esto pasa, por ejemplo, la gente dice, yo siempre que hago dieta tengo que tomar vitaminas. Pues mal, porque si tú haces una dieta o lo que tú llamas dieta, si tú estás comiendo de manera saludable y comes frutas, verduras, carnes... Claro, tienes las vitaminas, efectivamente. No necesitas tomar ningún suplemento. Una pregunta políticamente incorrecta, pero que lo siento así. Decimos, el alcohol, carolillas vacías. Pero luego te encuentras con que muchas de las personas con la enfermedad del alcoholismo están muy delgadas. Claro, porque tú fíjate, el alcohol lo que hace es, ya les está proporcionando esa... Por cada gramo de alcohol, tú tienes 7 kilocalorías. Entonces, ellos lo que hacen muchas veces es que solo consumen alcohol y dejan de comer otro tipo de alimentos. Entonces, eso es muy importante también. Cuando tú ingieres alcohol, tu cuerpo además también lo que hace es que deja de quemar grasa que tiene almacenada. Pero es que esta gente, a lo mejor a lo largo del día, prácticamente todo lo consume en forma de alcohol. Lo que tú me estás diciendo, si yo tengo que hacer, voy a quedar con amigos y tal, me tomo una copa de vino. Pero yo no puedo beber vino para comer y vino para cenar. Si quiero adelgazar. Si quiero adelgazar y además es que también al vino muchas veces se le han dado casi propiedades mágicas también, ¿no? Pues tampoco las tiene. Entonces, todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Pero yo no puedo pretender tomarme una copa gigante de vino para comer y otra para cenar porque son kilocalorías vacías. Entonces, yo prefiero que esas kilocalorías vayan llenas de nutrientes, que era lo que hablábamos antes. ¿Quiere decir esto que no me puedo tomar un vino en mi vida? No. No quiere decir eso. Pero sí que es verdad que lo tomaré en las ocasiones en las que tenga que tomarlo. Otra gran frase. A ver, Ángela. Hay que comer de todo, pero en pocas cantidades. ¿Es verdad? Mira, lo que no hay es que pasar hambre. Eso te lo digo. Si tú pasas hambre, es algo que no vas a mantener en el tiempo. Yo a veces, mi gente dice, no, yo... Bueno, eso te parece que les tomamos más pequeños. Hombre, a ver, es verdad que si tú comes mucho y ya dejas de comer y vas comiendo menos, cada vez te vas acostumbrando a comer menos cantidad. Pero si pasas hambre, es algo que no vas a mantener en el tiempo. O sea, no lo sé. Yo creo que de verdad que tenemos que volver a los mercados a comprar la comida, a comprar alimentos de calidad. Cuantas menos cosas envasadas, procesadas, tomemos mejor. Y que aprendamos a sacarle el gusto a esta alimentación sin meternos aquí en el horno y tener un asado cinco horas en el horno. Porque evidentemente eso no lo vamos a poder hacer. Pero sí que es verdad que planificarte bien tu lista de la compra, planificarte bien tu menú. Los que tenemos niños pequeños, al final nos damos cuenta que o tenemos una buena organización o aquello se nos va al traste. Entonces, yo siempre digo, siéntate cinco minutos, diez minutos, haz una buena lista de la compra, piensa lo que vas a comer durante la semana y te olvidas. Y luego no tienes que pensar el miércoles. ¿Y mañana qué como? ¿Y mañana no sé qué? Ya lo tienes. Y vas rotando. Tienes dos o tres y vas rotando, vas rotando. Y hombre, que luego quiere decir, a lo mejor el viernes te tocaba comer gallos, pero has decidido que vas a salir a cenar fuera. Fenomenal. Pero tú tenías esos gallos. Es decir, que no salgas porque no tienes alimentos. Que ahí es donde viene el fallo. Es decir, como no tenemos nada, acabamos tirando de lo primero que hay en casa. ¿Hemos superado esa etapa negra que tuvimos en España ya por los inicios de los noventa de las anorexias, bulimias y enfermedades alimenticias variadas? No, yo creo que eso sigue estando. Eso sigue estando. Y es verdad que se da cada vez en gente más joven y tanto en hombres como en mujeres. Pues sigue estando oculto porque ahora se habla cada vez menos de todo esto. Pero está, está. Te digo que está. Sí, sí, sí. Porque claro, si tú eres joven y ves que todo lo que hay a tu alrededor son chicas fantásticas, guapísimas, con tipazos y tú, pues no lo eres. Pues bueno, a lo mejor puede haber algo en tu cabeza y que haga chip y que te pongas en ese modo. ¿Qué comen las actrices? ¿Tú qué les haces tus consejitos y tus cosas y asesoras? Depende. Yo estoy de lo macrobiótico, el chiquirróquico, el chiquirróquico, la otra que solo come lo cultivado en lo alto de los Andes. Chica, a ver. Ya, fíjate, mira, una cosa que yo me doy cuenta es que tienen mucho déficit de proteína. Fíjate, la proteína, ya no especificamos si es animal o vegetal, ¿vale? Creemos que para estar delgadas, hablamos de las mujeres porque me ha sacado el tema de las actrices, tenemos que tomar ensaladitas, zumos detox, manzana media mañana, ¿no? Todo esto. ¿Qué pasa? Y ser un coñazo a la hora de ir a comer con alguien, porque es que yo las detesto. Además, ¿pero qué pasa? Que la proteína, tanto animal como vegetal, me va a aportar los aminoácidos. Y los aminoácidos son muy importantes. Se dividen en dos grupos, unos que se llaman esenciales y otros que se llaman no esenciales. Los no esenciales tu cuerpo los puede fabricar y con ellos harás hormonas, neurotransmisores, lo que sea. Pero los esenciales los tienes que coger de la alimentación, sí o sí. Y esta gente, o sea, estas personas, muchas veces nos encontramos que tienen un déficit de aminoácidos muy importante. Por ejemplo, uno, el triptófano, un aminoácido esencial que tu cuerpo no puede fabricar, que fabrica serotonina, que es la hormona de la felicidad, del placer. ¿Y qué hay que comer? Está, me refiero, el triptófano está en los huevos, está en el pescado, está en la carne, está en la proteína vegetal. Pero si tú no comes nada de proteína, ¿qué ocurre? La serotonina por los suelos. Si la serotonina baja, baja la melatonina, que es la que te hace dormir de manera profunda. Entonces, claro, dices, es que hay que comer. ¿Por qué vemos gente tan joven con tanta celulitis? Tú te has fijado en la playa, vas a la playa y dices, ¿cómo puede ser que gente tan joven... Yo me miro al espejo, no miro por el espejo. Pero te digo, chicas de veintipocos, tienen mucha celulitis algunas. Cuando te pones a analizar, dices, toma proteína, la proteína es necesaria para ese colágeno, para esa elastina. Y muchas veces no lo toman porque asociamos estar delgadas, dieta, el zumito detox, la ensaladita, no sé qué. Pero ¿y dónde está la proteína? ¿Dónde está? Es que es muy importante.